Va a gritar y va a decir... Le pruebo de dibujarse, de saber que Júpita le va a decir a Matilde. Ah, está Júpita y acá está Matilde y le va a decir, chupame las bolas. Y Matilde dice, no me hables más. Pero después la mamá la llama Matilde por teléfono y le dice, era una bromita. Sí. Ah, bueno. Pero, 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 pero Júpita. Júpita empieza a llorar y a gritar. Y está muy enojado. ¿Cómo va a estar diciendo? Matilde se enojó. Porque le dije una cosa fea. Le dije una... cosa... Y Patricia Romeo, ¿qué le dice? Pero ya está bien. ¿Ya? Está bien. Tu mamá... Ah. Y Júpita va a romper todos los vasos. Habló con ella. Pero está muy enojado. Júpita, pero Júpita va a romper todos los vasos, todos los platos. Botellas Coca-Cola, Pepsi, Sprite y Fanta. Todos los vasos. Y todos los platos. Y todas las botellas. Y también va a romper dos vidrios. Y te rompe tres sillas. Y va a romper dos vidrios. Y rompe el revoque en cada baño. Y va a romper las tres sillas, cada suelo. Y va a romper el revoque en cada baño. Cada piso. En cada piso. Y que te rompe el revoque en la habitación. En la habitación. Y también va a romper el revoque en la cocina. Y también. Y que más rompe la manija de la dea con una piedra. Ah, bueno. Que te la manija la rompe con una piedra. Y va a romper la pantalla... ¿Qué más rompe? La pantalla del treviso con una piedra en cada habitación. En cada habitación. Cada piso. En cada piso. Y que va a romper el teléfono. Va a romper el teléfono de la recepción. Retirar el teléfono de recepción. Y que va a romper los parabrisas de los autos con las piedras. Cuando los autos estén estacionados. Y... Ah, ah. Sí. Y va a romper... Le va a tirar piedras. Después le va a tirar un romper parabrisas de... Los ómnibus. Lo que está pasando... El primer ómnibus va a romper cuando el primer ómnibus se pasó. Y este está parando para levantar gente y para subir gente y para... Y Júpiter viene y le tira piedras a los parabrisas. Los parabrisas se rompen. Y se bajan los choferes y dicen... Mirá lo que hiciste. Ah, ah. No podemos seguir. Y le dice, soy Júp... Le dice, soy... Júpiter le dice, soy Júpiter y vine con Patricia Romero a ver. Soy Júpiter y vine... Soy, soy, soy de Argentina. Soy Júpiter y vine... Vine de Argentina con Patricia Romero. De vacaciones. A pasar siete noches. En Venezuela. Sí, en Venezuela. Y estoy enojado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Matilde... Sí. Se enojó. Porque le dije una cosa. ¿Por qué? Le dije una... Una cosa. Le dije algo feo. Algo feo. ¿Y dos? ¿Qué le dice? Bueno, pero no tenés que romper. Y sale el gerente y le dice, se van ya. Y entonces Patricia y Júpiter agarran las valijas y se van. Y el gerente habla por teléfono a la señora y le dice, mandame platos, vasos, gaseosas, los vidrios, tres sillas, teléfono, albañil. ¿Qué ven? Que arreglen. Revoque, revoque, revoque. Revoque. En los baños, en cada piso. En los baños. Habitación en cada piso. Cada piso. Habitación en cada piso. Sí, cada piso. Revoque en la cocina, manija de la heladera. Manija. De la heladera, y televisores para, 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 de todo, de la habitación. De ves. Para, para las habitaciones en cada piso. Sí, mecánico, mecánico, de parabrisas, de autos y buses. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? Entonces le cuenta esto. ¿Y qué, qué le dije? Y le dice, qué mal. Y, 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 y. Entonces le manda todo. Y, y cuando llega Júpita a la casa. ¿Qué hace tomar el avión? ¿Qué hace tomar el avión? Bueno, no sé. Si ya se tomaron el avión, ya llegó Júpita a la casa. Acá está la mamá. Y la mamá le dice, muy mal, Júpita. Ah. A la pieza. ¿Por? Por 24 horas. Ah, dibujé que el tren rompió un celular. No, no, ya no dibujo más. No, no, eso también. No, no, no. No es corto, no, no. No, 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 ya no digo. No, no, no. Y ya. Estaba regalando las vidas del señor. Se le cargó el celular. Le dibujé que la música estaba muy fuerte. Entonces el señor no escuchó. Se fue a tomar algo a la confitería. Y analista, ¿cuál plataforma? Plataforma 1. Plataforma 2. Ah, plataforma 2. Y analista va a hablar. La plataforma 1. Y el tren venía muy rápido. De 10 vagones. El señor ya no está. Y el tren venía muy rápido. 10 vagones, 10 vagones. Y le pasó por encima. Y lo hizo reboste. Y analista dice, ¿qué fue eso? Y mira, dice, un celular. Le avisemos al señor. Se va a fijar que está en la confitería. Está en la confitería. Y entra a la confitería. Entra a la confitería y le dice, Your cell phone was on the rails and the train went over it. Y entonces dice, Ah, it fell. And the music was too loud. Y, y, y? Entonces se van al negocio. Y dijo que lo va a tener que sacar. Y está Analia, el señor, la vendedora. Y el guarda baja y le saca los pedacitos. Y dice, que va a cortar la electricidad. Analia, Analia. Bueno, corta la electricidad, busca los pedacitos. Y le dicen, Give us. You know that. No, no, no. No, no, no. The cell phone. No, 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 no. What happened? No, no, no. Y entonces le cuenta esto. Y dice, you have to be more careful. Bueno, vos ahora ponete a escuchar música, abuelo. Bueno, voy a poner el calendario. Bueno. Bueno.